Mamá, ábreme por favor mamá, necesito hablar contigo Hija mía, mira como vienes, por amor de Dios, dime que te pasa Tu cara está sangrando, dime la verdad, porque estás golpeada Ahora me cuentas todo, no puedes quedarte callada Madre mía, por Dios que no aguanto, mi marido es quien me ha golpeado Sin piedad y sin clemencia, me agarraba hasta a patadas Desde que vivo con él, soy una mujer maltratada Hija mía, me duele hasta el alma, tanto abuso y tanto maltrato Ninguna mujer merece, vivir lo que tú has pasado La cárcel y hasta la muerte, merece por desgraciado ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué te callabas? Me callaba por vergüenza, no quería que tú supieras Y todo me lo aguantaba, llorando a solas mi pena Todavía no comprendo, cómo aguante a este canalla No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza, la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó Perruina de tu vida, la de Yosinia A veces me preguntan, ¿qué? ¿dónde estarás? El hecho de mentirles, me llena de espanto Les digo que del cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí Y el más grandecito que ya entiende tu infamia Siempre baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama No le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Las canciones que te hacen sentir cosas bonitas Puras llegadoras con DJ Luna Puras llegadoras con DJ Luna Yo no sé con quién diablos me engañas Que no puedo tenerte conmigo Esta vida me tiene cansada Ni un abrigo yo encuentro contigo Diario llegas en la madrugada Y no sé quién me roba lo mío Esperé mucho tiempo, consuelo Que de ti nunca vi que llegara Pero ya reventaron mis celos Porque traes la camisa manchada Hoy te vas a quedar en el suelo No te puedes dormir en mi cama Has perdido mi amor para siempre Te lo juro por Dios de los cielos No podrás arrancar de mi mente Este infierno que traigo de celos Mientras viva no vuelvo a quererte Hoy te toca dormir en el suelo Con suñosa, descarada y traicionera Eres falsa, mentirosa y mala amiga Creyendo que conmigo eras sincera Te brindé mi hogar y eras mi enemiga Te trataba con cariño como hermana Y tú riendo a mis espaldas Me engañabas Enredaste a mi marido con tus mañas Burlándose de mí Los dos me traicionaban Destruir mi hogar lo tenías todo planeado Por eso mi marido contigo se fue La agarraste contra mí y has traicionado Mi amistad, mi confianza y mi fe No niego que me duele Pero te agradezco Te lo regalo al fin Que a mí ni me servía Muy pronto, pobre tonta Te llevarás un chasco Como hombre no funciona Es una porquería Hoy no más Puros éxitos mamalones con Puros éxitos mamalones con DJ Luna Una intrusa ha llegado a mi vida Que me reta y me quiere dañar Esa intrusa es una pérdida Ni siquiera la quiero nombrar Y se siente la dueña del mundo A mi marido me quiere quitar Señora, entiéndame usted Deje libre a su marido Señora, aléjese de él Porque nunca la ha querido Usted ni se acuesta con él Y yo soy quien lo acobijo Vieja descarada De veras Qué pena me das Que no ves Él juega contigo Su amante y la otra serás Yo su esposa Su delirio Como hombre me das su amor Él siempre estará conmigo Yo sé que él Tiene la culpa Por mujeres Como tú Se resbalan Con cualquiera Yo al contrario Les soy fiel Por mis hijos Perdono a ese hombre Y aunque te duela Yo soy su mujer Se equivoca Usted señora Yo voy a luchar por él No importa Si soy la otra El mío Tiene que ser Le doy lo que usted No tiene Juventud Y gran placer Y ahora qué señora Jajajaja Que le das Lo que no tengo La boca Te voy a tapar Pues tu amor Es pasajero Nunca podrás Comparar Con los hijos Que con él tengo Te llevo La de ganar No se deje engañar Estas son las buenas del recuerdo Estas son las buenas del recuerdo DJ Luna DJ Luna Me cansé de pelear Por mi marido Defendiendo mi hogar A toda costa Y otra intrusa Se ha cruzado En mi camino Tal parece Que mi hogar Ya no le importa Que se vaya Si eso quiere Que se vaya Hasta aquí Lo aguanté Ya no me importa Disculpe Señora Que le diga Ninguna Ganamos La partida Su marido Me dejó Por otra intrusa Hoy sé Lo que se siente Estar herida Que la cama Que con él Yo compartía A escondidas La ocupaba Con mi amiga ¿En dónde está? De lo que tanto Presumías Que le dabas Juventud Y gran placer Te quedaste Como el perro Y las dos tortas Muerta de hambre Sola Y sin comer Tú y la otra Solamente Han sido amantes Yo feliz Porque ante Dios Soy su mujer Y no cabe duda Que todo lo que se hace En esta vida Se paga ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Desde Juan Altama Zacatecas DJ Luna A mí también Ese infeliz Me ha traicionado Ahora tengo Destrozado El corazón Con mi amiga Para siempre Se ha marchado Ahora vivo En carne propia Ese dolor Y me duele Porque aún Lo sigo amando Ahora pago Muy cara Mi traición ¿Qué esperabas Después De lo que hiciste? A mis hijos Sin su padre Los dejaste Hoy te cobran La vida Tus traiciones Y te lo quitan Como tú Me lo quitaste Dios me ayude A que no vuelva A regresarse Que mis obras Se las dejo A sus amantes ¿En dónde está? De lo que tanto Presumías Que le dabas Juventud Y no sé qué Te quedaste Como el perro Y las dos tortas Muerta de hambre Sola y sin comer Tú y la otra Solamente Han sido Amantes Yo feliz Porque ante Dios Soy su mujer Pante Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!